PASAMOS POR EL BLOCK Y BAJAMOS LOS PINTALE AL CARRUGUE LA CARA LE SACAMOS LOS METALE BAM 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 NO TINTALE BÚJATE LO TUYO Y QUE MOVE A NADIE TIENE QUE GUSTARLE MI ACTITUD ES DE GANTE EL CUERTA DE GANTE YO PONGO A QUEMELO MAMEN LO GANTE EL GANTE EL GANTE EL GANTERÍA LA SABIDURÍA ENTERRAMOS DOS MILLONAS DE MI TÍA BÚJAME LO MÍO NO ME VENGA CON TU TÍA QUE TENGO CUATRO TIGUERES MONTADO EN UNA KÍA DECIDIOS A LO QUE SEA EN LA CABEZA CON PILE BAINAS FEAS TU PAGADO CONTA DE LA MI QUE TENGO YAMOS CON LOS MORENOS LA MANADA LOS BULLOCK Y ACEITE DE TRUFA ES LO QUE YO TENGO YO LA DEGO A PINO Y NUNCA ME VENGO TU ERES LA QUE ME TOCAN LOS TIMBALES Y GUSTAM 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 SACA LOS METALES AQUÍ NO HAY GENTE SERIA TODOS SOMOS ANORMALES LAS QUE NO QUIERAN MATAR PORQUE SE EMBALES ME SIENTO LEBRON EN EL BAMESO QUE HIZO UN CROSOVER QUE LE PARQUI LOS HUESOS Y UNA TENGO REBALANDO EN ADERESO TU ERES LA QUE ME TOCAN LOS TIMBALES Y SACAN LOS METALES AQUÍ NO HAY GENTE SERIA TODOS SOMOS ANORMALES LAS QUE NO QUIERAN MATAR PORQUE SE EMBALES ME SIENTO LEBRON EN EL BAMESO QUE HIZO UN CROSOVER QUE LE PARTI LOS HUESOS TU ERES LA QUE ME TOCAN LOS TENGO REBALANDO EN ADERESO TENGO UNA RIEPA QUE TIENE COMPLEJO CON DUERA Y POR ESO YO LE DITO METETELY SÁCATELA METETELY SÁCATELA METETELY SÁCATELA METETELY QUE METETELEN Por eso yo le digo a un DJ, cojón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!